Hola que tal amigos, soy el ingeniero Luis Quiroz y en esta oportunidad nos encontramos en una actividad denominada Demolición y Eliminación de Desmonte y hay algunos puntos importantes que tocar acá, ¿no es cierto? Si están pensando en realizar una construcción, si tienen dentro de sus actividades la demolición de un ambiente, de una área techada o tienen la excavación de un terreno natural yo creo que les va a servir esto, ¿no? Quisiera empezar contándoles que cuando uno demuele toda una construcción de concreto normalmente el volumen se expande al triple entonces si nosotros vamos a demoler, un ejemplo 10 metros cúbicos de concreto tendremos que botar aproximadamente 30 metros cúbicos de concreto esto es para todo lo que tiene que ver con demoliciones de concreto muros de ladrillo, etc. También, por ejemplo, cuando nosotros vamos a demoler vamos a excavar un terreno natural normalmente el terreno, cuando lo tenemos libre en la excavación pues si vamos a excavar 10 metros cúbicos las buenas prácticas nos dicen que va a esponjar este material, ¿no? porque al estar en un estado natural se encuentra compactado cuando nosotros lo excavamos va a aumentar aproximadamente en un 30% esto depende también del tipo de suelo y justamente en esta actividad que tenemos pues ha ocurrido algo que yo he querido mostrarles por mucho tiempo, ¿no? siempre hablamos de la importancia de poner plástico en nuestra cimentación y en esta oportunidad mis queridos amigos tenemos una zapata que hemos sacado pues hemos sacado desde su estado natural que ha estado contra el suelo una zapata que fue parte de la cimentación de un tanque elevado y yo quiero que vean esto amigos como podemos apreciar amigos nos encontramos pues con una superficie totalmente irregular, ¿no? este concreto fue vaciado contra el suelo como podemos apreciar esta práctica pues nos deja un concreto de muy poca calidad, ¿no? siempre nosotros hablamos que cuando vamos a utilizar un concreto ya sea para una cimentación o para una para columnas o para vigas pues ya no utilizar este tipo de piedras, ¿no? como podemos apreciar, fíjense los problemas que ocasionan, ¿no? como podemos apreciar el concreto no entra, ¿no? esto genera algunas cangrejeras denominadas cangrejeras que pues no nos dan un concreto de muy buena calidad además de eso pues amigos cuando nosotros vaciamos el concreto contra el suelo este concreto pierde sus propiedades en una superficie aproximadamente de 15 centímetros, ¿no? otra cosa que es importante mencionarles mis queridos amigos es que cuando uno vacia contra el suelo pues no queda nada regular, ¿no? como se puede apreciar supuestamente esto era un corte vertical, ¿no? de la cimentación pero no termina haciéndolo debido a que no tenemos el control adecuado pues para para la excavación y menos aún pues tal vez a muchas oportunidades se utiliza un concreto de menor calidad y como podemos apreciar esta es la forma que queda pues cuando nosotros vaciamos contra el suelo miren contra el suelo natural justamente esta era una zapata esta era una zapata y acá podemos apreciar los fierros, ¿no? esto continuaba esta era una zapata y su columna justamente por estos problemas nosotros debemos reflexionar un poco porque como les menciono esta zapata aproximadamente pierde su propiedad en aproximadamente 15 centímetros, ¿no? desde la cara de la zapata hasta la parte de concreto significa que si tenemos una zapata pues de 1,20 por 1,20 o de 1 metro por 1 metro esta zapata efectivamente va a medir 70 centímetros por 70 centímetros debido a todas las irregularidades que tenemos en el concreto, ¿no? justamente el concreto al estar en contacto con el suelo se convierte en un concreto muy pobre ¿no? de muy poca calidad como podemos apreciar, ¿no? y mis queridos amigos lo que siempre les digo, ¿no? utilizar estas piedras grandes genera muchas cangrejeras internas y eso sí genera mucha humedad y oxida pues los fierros, ¿no? que normalmente estas zapatas siempre tienen fierros de construcción o varillas de construcción de refuerzo y bueno amigos siempre les invito pues que hagan las consultas que revisen los videos para mí siempre es un gusto pues compartir lo poco que se pueda hacer en mi vida profesional porque sé que les puede servir a ustedes que están pronto a comenzar un nuevo proyecto de construcción y les invito pues a que se suscriban también, ¿no? porque vamos a comenzar a subir más contenido que deba resultar de mucho interés y ya saben amigos si quieren vivir en el futuro no construyan como en el pasado hasta un próximo video cuídense y ya saben